Fui tu gran amor, tu eco, tu voz, tu amanecer, la compañera de tu ayer Te di mi alma, mi hogar, mi juventud, mi soledad, amé tu cuerpo, tu sonrisa, tus defectos, tus caricias Y ahora otro ocupa mi lugar, otra duerme junto a ti Si se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti yo valgo mucho Y ahora otra ocupa mi lugar Otro calmará mi sed Es fácil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermana Y quiero huir Quiero llorar Quedarme aquí Echar a andar Romperlo todo y empezar Adiós Te digo adiós No hay vuelta atrás Me iré despacio en la mañana Con la vida destrozada Mientras otra ocupa mi lugar Otra duerme junto a ti Si se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti yo valgo mucho Ahora otra ocupa mi lugar Otro calmará mi sed Es fácil olvidar Comprender que ayer te tuve entre mis manos Y ahora eres de mi hermana Mientras otra ocupa mi lugar Otra duerme junto a ti Si se lleva lo que amé Sin pensar que mi camino se acababa Que sin ti yo valgo mucho Mientras otra ocupa mi lugar Nos vemos en los comentarios Gracias.